Pues, yo digo que me siento muy orgullosa y feliz de haber terminado mi chiquito. Yo vine a mi chiquito de seminario, para demostrarles a mis hijos y a mis viejos, que con mis 71 años siguen en su hogar. Aparte, decirle a mis compañeros que procuren seguir adelante, aunque caigan, levanten y sigan. Hay que luchar mucho para ser alguien en la vida. Porque ahorita como está la situación, los muchachos están muy bien los demás para allá que para acá. Por eso hay que demostrarles que sí podemos. Y aparte, para tener un chiquito mejor, con mejores jóvenes, y una educación y respeto para las demás personas. Pues, muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.